Punto final con Alfredo Martínez de Aguilar. Estamos hablando de estas cosas que a veces no se comprenden. Pero yo quisiera retomar un poco el origen de esta plática. Es decir, una cosa es lo que dicen los dirigentes políticos, en el caso de los partidos a nivel nacional, la postura que inclusive tomaron, el triunfalismo con el cual, por ejemplo, Ricardo Anaya lastimó el ego de Emmanuel Fabio Bertrones en esa destrozadora entrevista el día de que perdieron las elecciones los PRIistas en muchos de los estados y donde hubo manipuleo que se sabe ahora que venía desde las fuentes de los grupos políticos del propio PRI o del propio gobierno, que estaban tratando de eliminar y de sacar a Emmanuel Fabio Bertrones de todo ese juego de carácter político. Y a través de una relación muy intensa del Virrey Videgaray con Ricardo Anaya, este tuvo todos los elementos para poder golpear a un hombre de tanta experiencia como Emmanuel Fabio Bertrones. Y ahora resulta que todo lo que él dijo, todo lo que él dijo, inclusive estaba acusando de la conspiración y de la traición a la sociedad, la corrupción que le endosaba al PRI, sabemos que la tiene el propio presidente del partido, Ricardo Anaya. Y esto contamina Puebla, indiscutiblemente, van de Puebla, con los panistas que manejan allá, contamina al panismo local de Oaxaca, que tuvo una importancia no como fuerza política, sino como Rupito, que se acomodó, que se acomodó dentro de una circunstancia de un cambio político en el estado de Oaxaca, contamina Chiapas, indiscutiblemente, y contamina también Guerrero. Ni en Chiapas, ni en Guerrero, ni en Oaxaca, el pan tiene una fuerza política. Así es. Pero el pan sí tiene una fuerza política en Puebla, en donde un exgobernador prista, salió del PRI, que ahora es panista, como es Diodoro Carrasco, funge como secretario general del gobierno de Puebla, y es el que encabeza la acción de esa ola que querían lanzar para que invadiera esa ola azul, que invadiera todo el sureste de México. Y esto tiene relación, sin duda alguna, aparte de los conflictos emocionales que pueden tener un agente como Peinberg, pues también tiene una consecuencia de carácter político que está repercutiendo a nivel del estatal. Por supuesto, no perdamos de vista que la columna vertebral, la piedra angular de los sistemas políticos en el mundo, y más en México, y peor en Oaxaca, es la complicidad. En un proceso que inicia con la amistad del compadrasgo y termina en las sociedades de cómplices. ¿Por qué? Porque es entendible desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la condición humana, las flaquezas humanas. ¿Qué une a los seres humanos desde que aparecieron sobre la faz de la tierra para estar dispuestos a matar o morir por el otro? En términos ideales, el amor, la solidaridad. En términos convenencieros, materiales, prácticos, pragmáticos, el poder y el dinero. Entonces, si algo no tienen los políticos es ser estúpidos. Estúpidos aparentan, muchas veces enarbolan la bandera de estúpidos para que no se les acuse de rateros. Aún siéndolo, documentada probadamente. Entonces, esta amplísima red de complicidades que invade todas las actividades humanas, todas las esferas humanas, del cielo a la tierra, gobiernos, ejércitos, partidos, iglesias, casi nadie, salvo muy honrosas excepciones, escapan a estas tentaciones. Eso, insisto, ha permitido que un sector perverso, un sector ambiciosamente desmedido de la Iglesia haya logrado manipular a Gabino Cue Montiagudo e imponerle posiciones en su gabinete legal y ampliado. Pero particularmente en los organismos autónomos. Porque hoy el contrapeso real de los gobiernos ya no es la división de poderes solamente, sino en mayor medida los órganos autónomos, sobre todo las Comisión Nacional y Estatales de Derechos Humanos. El Estado mexicano está contra la pared por la permanente violación de los derechos humanos frente al Imperio Norteamericano y Europeo. Una de las cláusulas establecidas obligatoriamente en los tratados de libre comercio es obligar a la alternancia en los países que no la han tenido. Por eso en 2000 se dio la alternancia con Vicente Fox. Esa es una de las grandes traiciones del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, incubada desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLC. Pero además, otra de las cáusulas que representa un caballo de Troya en la globalización es la cláusula del respeto a los derechos humanos. Por eso hoy, querámoslo o no, el pueblo, el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto permite, está obligado a permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga en casos tan criminales como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. A ver, ahí estamos en una visión muy clara. Sí, pero la política impuesta por los norteamericanos vía Felipe Calderón en la llamada guerra contra el narcotráfico... La estúpida guerra contra el narcotráfico. La estúpida y criminal, yo diría, guerra contra el narcotráfico. Le ha costado al país más de 150 mil asesinados. Y asuman más de 200 mil. Más de 102 mil desaparecidos. Más de medio millón de gente que ha sido desplazada. Miles de huérfanos, miles de viudos. Y sobre todo, una enorme cantidad que suma arriba de 126 mil gentes que están encarcelados sin tener elementos suficientes de prueba para poder ser castigados por delitos en contra de la salud. Así es. Entonces, tenemos ahí una enorme violación. Porque desde el momento que Felipe Calderón, cuando se le hace el primer reclamo sobre la cantidad de asesinatos que se venían cometiendo con gente que ni siquiera estaba involucrada en esto, dijo en un gran desplante de cinismo que eran consecuencia de los daños colaterales. Así es. Y esto deja en el limbo jurídico cuál es la verdadera causa y la razón de esos asesinatos. Y la razón son las acciones de las policías y de las políticas intervencionistas norteamericanas. Y mientras aquí se mataba, en Estados Unidos se estaba negociando, como se va a negociar ahora últimamente, el consumo y la legalización de la marihuana. A veces no reparamos en situaciones que no son nada nuevas, que históricamente los oaxaqueños sabiamente, con visión de verdaderos estadistas, hemos advertido. Porfirio Díaz, gracias a una educación integral humanística, primeramente en el Seminario Mayor Pontificio de la Santa Cruz, cuando los hombres de la Iglesia Católica eran más honorables y respetables por congruentes, y luego en el Instituto de Ciencias y Artes, hoy Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, tuvo la sensibilidad y visión de advertir que el gran enemigo del mundo de América Latina y de México son los Estados Unidos. El imperialismo yanqui, como le llaman los camaradas comunistas. ¿Por qué? Porque los fundadores cuáqueros, o huás, de Estados Unidos, los colonos ingleses, son sumamente ambiciosos. Y a diferencia de los católicos, ellos entienden de manera pragmática que en la medida en que se enriquezcan y exploten al mundo, sirven en su lógica equivocada a Dios. Por eso la doctrina Monroe, América para los americanos, toda. Esto hoy se ha traducido en el gran negocio de la muerte y de los muertos para el capitalismo que resurge con el neoliberalismo globalizante. Pero, ojo, porque también es un gran negocio para los regímenes socialistas y comunistas. A ver, Alfredo, aquí estamos llegando a una cosa que va a ser importante que veamos en el siguiente bloque. Correcto. Porfirio Díaz se opuso a la construcción del canal de Tehuantepec. Así es. Que iba a ser la sustitución de lo que después fue el canal de Panamá. Inclusive, en esa época, el costo era de 500 millones de pesos oro por parte de Tehuantepec. Y Porfirio Díaz dijo que no porque dijo que ellos iban a dividir al país. Un México del norte y un México del sur. Por supuesto. Pero ahora tenemos otro programa, el de que es un canal, pues es un canal seco, a través del transporte, el ferrocarril y carretera que viene de salir a Cruz Azacuarcos y el programa de invasión de las zonas económicas especiales. Pero vamos a llegar a esto y vamos a una corte comercial y regresamos con Alfredo Martínez de Aguilar en punto final. Esto es bien importante para que ustedes lo analicen y lo reflexionen, amigos nuestros.